Música Venimos de una suelta de tres tortugas bobas recuperadas en el Centro de Recuperación de la Taunilla y que las hagamos de reintroducir en su hábitat natural. Música Esta suelta se ha realizado en un marco de una colaboración entre varias entidades, Loro Parque Fundación, ADS Biodiversidad y EOMAR, que es un grupo de investigación de la ULPGC. Las tres tortugas van marcadas con marcas satelitales que lo que hacen es seguir la ruta de la tortuga y además coge datos de los primeros metros de la columna de agua. Mucha información que es muy importante tanto para ver si la tortuga se está envolviendo bien tras la rehabilitación en su medio y también para nosotros para ver la temperatura del agua, las corrientes y todo eso y son verdaderas centinelas en el cambio climático. Música La suelta de hoy es especialmente interesante para nosotros porque no solo son tortugas que le hemos puesto los transmisores para ver su recorrido, sino aparte de eso son tortugas que se han recuperado gracias a la colaboración entre Loro Parque Fundación y los veterinarios de la taunilla, todo el equipo de la taunilla. A estas tortugas le hemos hecho un TAC en las instalaciones de Loro Parque y hemos podido entonces revisar el estado de salud de los animales y gracias a ese TAC pues los veterinarios del Cabildo han podido decidir si los animales están listos para la suelta o si necesitan más tiempo de recuperación. Todos queremos trabajar en pro de los animales y el compromiso de Loro Parque Fundación en este tipo de proyecto pues nos ayuda a llegar a más, siempre en pro de poder trabajar y hacer la cosa mejor para los animales. ¡Gracias!